Yo me tengo que grabar con la monja porque así si sueño por lo menos la toqué Y este cipuete vende el mío Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a un nuevo video Amigos hoy vamos a celebrar el día de las lujas Es unas 10 de la noche Pero vamos a ir a un vacío con unos amigos Gracias amigos que vamos a ver que pasa Ahí me llega, me llega Ya te he preparado ahí para que puedan venir Hay imagen Vamos a improvisar a ver si se puede grabar Mira como graba a ver para sus seguidores Para Youtube gente, ahí estamos Un saludo alquiloso Un saludo ahí a Tieles, Pijullos, Campa Negra Que compartan ahí Estamos totalmente en vivo Te encuentro a nivel Ay que onda Buena gente aquí estamos con todos estos bichos aquel a ver si lo conocen El mero cipuete El mero cipuete ahí Ahí estamos Si quieren más iluminación te lo pidan Ay ya apagó las luces Ay préstame el alambre Préstame la te voy a alumbrar a vos Solo porque hay cambiales de género ahí Ahí pueden ver el mero payaso Hay buen vacil va Esto comienza gente porque nos vamos a ir a vacilar aquí Y ahí están estos bichos que andan con todo ¿De qué es la lámpara tuya? ¿De qué es la lámpara tuya? Del mero huesón La pobreza va Vámonos 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 Nivelazo va Bueno gente vamos comenzando con este vacil Así es amigos la aventura comienza ahorita Vamos a ver qué onda a ver cómo está este vacil Este va a ser un tour de Jute De noche Vamos a tratar de grabar lo mejor gente para que puedan disfrutar ahí Cuatro Qué hermosa Cuatro Uy, uy, uy Izquierda, dale Tamu, 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 dale